Los clásicos de la temporada. En un ciclo de cine seres de ultratumba, zombies y vampiros serán los protagonistas del cine de terror que se ofrecerá a partir del martes 30 de este mes en la videosala del Centro Cultural Olimpo en el marco de las celebraciones del Día de Muertos y Halloween. Nosferatu, La noche de los muertos vivientes, El monstruo de la laguna negra, El museo de Sera y Drácula, entre otros títulos, forman parte de este ciclo de cine clásicos del terror, con entrada gratuita. Algunas cintas ya están cerca del centenario, como es el clásico del vampiro Nosferatu, de 1922, con la que abrirá este ciclo el martes 30 a las 5 pm. El mismo día pero a las 8 pm, proyectarán El fantasma de la ópera, lanzada en 1925. El ciclo continuará el miércoles 31 con Drácula, de 1931, a las 5 pm. Y Frankenstein, filmada el mismo año, a las 8 pm. El sábado 3 de noviembre seguirán El museo de Sera, 1953, y El monstruo de la laguna negra, 1954, a las 5 o 8 pm, respectivamente. El domingo 4 de noviembre El ciclo de terror continuará deleitando a los amantes de este género con El cuervo, 1963, a las 5 pm, y La noche de los muertos vivientes, 1968, a las 8 p.m. Otras opciones son Plan 9 del Espacio Exterior, 1959, y La tiendita de los horrores, 1960, el martes 6 de noviembre con funciones a las 5 y 8 pm, respectivamente. También proyectarán El despertar del diablo, 1981, y El proyecto de la bruja de Blair, 1999, el viernes 9 de noviembre, a las 8 pm, y El domingo 11, a las 5 pm, respectivamente. En la cartelera del Olimpo también estará Drácula, 1992, de Bram Stoker y la dirección de Francis Ford Coppola, el 15 jueves de noviembre, a las 5 pm. A los interesados se les pide llegar 30 minutos antes de la función porque el cupo es limitado a 80 personas, la videosala cuenta con aire acondicionado. Más información de la cartelera en el sitio web del Ayuntamiento de Mérida, Claudia Sierra Medina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!